De contarles que esta semana nuestro compañero Crisala salió a buscar la silueta del verano, así es, la silueta playera del verano. La única condición, además de haberse cuidado durante una silueta fitness, era que respondan la siguiente pregunta. ¿Saben estos cuerpos fitness espectaculares, esculturales, bien peruanos, lo que son los alimentos termogénicos? Bueno, vamos a ver. A la silueta playera del verano. Vamos para la playa. Hemos llegado hasta la playa barroco porque vamos a buscar la silueta. Vamos a ver, Dios mío. Ustedes que te vas a agarrar el agua, compadre. La playita está en su apogeo. Los cuerpos en bikini posan frente al mar y nosotros fuimos en busca de aquella silueta del verano. Yo soy Lavianis y soy la silueta del verano. ¡Hágame! ¡Hágame, papá! Te lloro y soy la silueta del verano. ¿Qué haces para mantener ese cuerpazo y fuerte? Ja, cuidarme. ¿Cómo te cuidas? Mucho ejercicio, mucha agua. Comer sano, muchas verduras. Ser coronada como la silueta del verano en esta edición implica conocer perfectamente cómo cuidar ese cuerpo caribeño. Para eso es importante saber qué son los alimentos termogénicos. Te voy a explicar cuáles son los alimentos termogénicos. Son aquellos alimentos que te ayudan a activar tu metabolismo y ayudan a transformar la grasa en energía. Tu cuerpo va a generar más calor cuando tú consumas estos alimentos y además te va a ayudar a eliminar el exceso de líquido. ¿Tú sabes qué son los alimentos termogénicos? No. ¿No sabes? No, no sabes. La que sabe se lleva los productos ahorita. ¿Los alimentos qué? Termogénicos. ¿El grano de cacao es un alimento termogénico o no? No. ¿Estás segura? No, perdió, perdió, perdió. Todas estas señoritas perdieron su oportunidad. Pero atentas, les revelamos a continuación esos alimentos que ayudarán en su dieta para mantener las curvas en su sitio. Ya no, por ejemplo, la piña que es diurética, que nos ayuda a eliminar el exceso de líquido. El café verde, que es el mismo café que tomamos en las mañanas, solo que es el café antes de ser tostado, porque el café verde tiene ácido clorogénico, que además de ser termogénico, nos ayuda a calmar la ansiedad por comer. También la canela tiene acción termogénica y también es diurética y desintoxicante. El ajo, además de ser antioxidante, antiviral, nos ayuda a calmar la ansiedad por comer y es termogénico. El cacao es otro de los alimentos termogénicos. El té verde y el vinagre de manzana. Todos estos alimentos nos ayudan a calmar la ansiedad por comer. Tienen acción termogénica, es decir, activan nuestro metabolismo. Vamos a ir quemando más calorías. Vamos a ir transformando nuestra propia grasa en energía. ¿El grano de cacao es un alimento termogénico o no lo es? Sí. ¿Tú? No, una de las dos tiene que ganar. No sé, o sí o no. Bueno, acá sí es todo el alimento termogénico. Ya sabes, Cris, si quieres tener este verano esta figura de infarto, o sea, figura de sirena y de tiburón, pues no te olvides de consumir siempre estos alimentos, que son un secretito, ¿ah? Estos alimentos termogénicos que te van a activar el metabolismo, te van a ayudar, pues, a quemar esa grasita y a tener esa figura de infarto. Y si ustedes no lo creen, yo soy el testimonio vivo, porque yo todas las mañanas tomo mi vinagre de manzana de fitosana. María, ¿cómo estás? Así es, Mónica, felicitaciones, porque verdaderamente te veo con una figura espectacular de sirena. Está haciendo efecto el vinagre de manzana. ¿Qué productos de fitosana, Mari? Bienvenida al programa. María Domo, representante de fitosana, tiene y son productos termogénicos. Mónica, hay muchísimos, pero los principales, como tú me dices, el vinagre de manzana, que es espectacular, que además de ser termogénico, porque tiene té verde, L-carnitina y toronja, tiene un componente importante que nos ayuda a ser diurético. Entonces, es una doble acción, porque además de ser termogénico, es diurético y nos ayuda a eliminar el exceso de líquido desintoxicándonos naturalmente. Pero tenemos también nuestras cápsulas Delga Max y Control Max, que tienen una cantidad de componentes termogénicos que nos van a ayudar a quemar la grasa, porque ¿cómo funcionan los alimentos termogénicos? Transformando la grasa en energía, y así vamos a tener más energía durante el día quemando nuestras calorías. Tienes cápsulas ahí de cúrcuma y de ajo. Ah, sí, mira, muchas personas me dicen, María, pero yo sé que el ajo es buenísimo, que me va a ayudar a bajar de peso, pero no lo puedo comer. Consúmelo en cápsulas con bastante agüita durante todo el día y vas a ver cómo vas quemando grasa y vas a ir teniendo esa figura ideal. ¿Qué descuento nos tiene Fitosana, María? Sí, acá los chicos nos están pidiendo unos descuentazos y hoy tenemos el 50% de descuento en todos los productos. 50% de descuento. Gracias, Fitosana. Fitosana. Es vida sana. Fitosana. Es vida sana. Fitosana. Es vida sana.